¿No quieres hablar? Llámame Celestine. Mamá Celestine. Y esta es nuestra casa. ¿No cierra la puerta con llave? Podría escaparme. Para eso hay que estar encerrado y aquí no lo estás. ¿Un guarda de caza puede arrestar a la gente? Es como ser policía del bosque. ¿Hay ladrones en el bosque? Bueno, quejadores, furtivos, Totosh es el peor de todos. Vaya dos. ¡Se va a ahogar! ¡Que no se nadar! Te pía, Borel, para que me espíes. No, lo juro. No se jura, ¿no lo sabías? ¿Ves esto? Estas dos huellas indican el peso del animal. ¡Ha picado! ¡Ha picado! Te nombro caballero de la orden de los pescadores con mosca. ¿Quién es el jovencito que me ha encontrado deambulando? Lo he acogido durante las vacaciones, pero no volverá a molestarle. Hay un gigante que viene de vez en cuando hasta nuestras tierras. Nadie lo ha visto jamás. No quiero verle por el bosque, si no le meto en el primer tren a París. ¿Está claro? No, ese niño es mío. No vuelvas a verle ni hablarle. Oh, quítate esas ideas feas de la cabeza. La vida es bella cuando le da la gana. ¿No tiene padres? No. Entonces somos iguales. Pero eso no te impide crecer, te lo digo yo.